Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo, nuevo vídeo de Clash Royale Lo que vamos a hacer hoy es subir, llegar a las 8000 copas ¿Qué pasa? Que tenía planeado hacerlo para un vídeo, un vídeo para YouTube Pero no va a ser posible ya que sin querer, sin preverlo, la verdad He llegado cuando no estaba grabando, me estaba jugando tranquilamente Pues estaba desayunando mientras jugaba Y pues gané dos partiditas seguidas Ya me coloqué a, creo que a 20 puntos para conseguir las 8000 copas Vamos aquí al centro, eso sí Y como veis, tengo ya 8000 copas He llegado chicos, llegué sin preverlo, sin esperármelo para nada Porque yo echaba, normalmente me he hecho dos partiditas igual por la mañana Nada más levantarme mientras desayuno Y pues se ha dado el caso, ha sonado la flauta Y he llegado sin querer a 8000 copas Aún así, quiero repasar las últimas dos partidas Que la verdad es que me parecen interesantes de repasar Y para los que decís que es que soy malo Porque he tenido un comentario que la verdad es que me da mucha rabia Que igual luego lo enseño también Pero hay algunos comentarios que me dicen que soy muy malo jugando a Clash Royale Y tal, pues bueno, para que os hagáis una idea De que no tiene nada que ver jugar mientras grabo Mientras comento Pues comparándolo jugando yo solo a solas Pues he llegado bastante fácil a las 8000 copas Hacía bastante que no me ponía No me centraba a subir copas fuera de cámaras Y pues la primera prácticamente que lo he intentado Pues lo he conseguido He llegado a las 8000 Para que notéis, para que se vea la diferencia que hay Entre jugar tú concentrado tranquilamente Calladito a jugar mientras te grabas, mientras comentas Vamos a ir aquí al registro de batalla Y nos vamos a fijar Pues en las últimas Mira, tengo aquí una derrota Pero luego ya fueron dos victorias seguidas Que como veis aquí ya estaba en 7950 Y la última la eché con 7982 copas Que ahí fue cuando ya gané Y ya me he colocado con 8010 copas Vamos a ver primero la penúltima batalla que hice Antes de llegar a las 8000 copas Que es esta de aquí Yo con mi mazo de mega caballero común y corriente Con el que siempre juego para subir copas Porque es el único mazo que tengo a nivel 14 Es que ni siquiera los tengo a nivel 15 Es que, bueno, increíble La verdad, ya habré llegado con estas cartas Sin ninguna evolución tampoco Porque no tengo ninguna evolución Tiene bastante, bastante mérito Y bueno, el primer mazo con el que jugamos Primero ya podéis observar Que tiene primero un caballero a nivel 15 Eso ya le da bastante ventaja Aunque no lo parezca Y también tiene el barril de duendes a nivel 15 Vaya, ya tiene dos cartas Esperad, y la princesita tú Y la princesita a nivel 15 Tiene tres cartas a nivel 15 Más la evolución del caballero Y aún así, a pesar de ello No ha sido capaz de ganarme, chavales Vamos a verla Y vamos a observar Pues la partida La partida que me tuve que cascar Porque obviamente Si le he ganado a este tipo de mazo Con evolución y niveles 15 Pues obviamente Se prevé que va a ser una partida buena En la que he jugado bastante bien Pues vamos a verla, chavales Vamos a verla por aquí Vale, comentándola por encima No sé a qué velocidad irá Pero fue contra Seinor Vale, está a velocidad normal Casi la prefiero, ¿no? Que vea a velocidad normal Porque así podemos Pues ver mejor las jugadas Y analizarlas De mejor forma Yo por ahí ya empiezo Como veis Me gusta empezar las partidas Aunque ya sabéis Que perjudica mucho empezarlas Porque hay un porcentaje elevado De que puedes perder la partida Por solamente empezarla tú Pero bueno Aquí veis que me hizo bastante presión Y la verdad es que empecé mal Porque perdí ese lanzadardos Que la verdad es que me dio bastante rabia Pero bueno Yo no perdí la oportunidad Y intenté hacer ahí presión Con el barril de esqueletos Lo cual no fue nada bueno Porque ya habéis visto Que con la torre infernal Me lo defendió todo perfectamente Y encima ahora Tenía que matar Si o si a esa princesa A nivel 15 Con las flechas Porque si no Me va a incordiar demasiado Luego sí Aquí estuvo listo Y me lanzó una pandilla Sabiendo que tenía poco lixir Y pues me la tuve que jugar Con el mega caballero Me la jugué Porque ya sabía Que la torre infernal La había gastado Con lo cual No la tenía en ciclo Y bueno Pues aquí veis que Tuvo que lanzar un caballero Más espíritu Que no fue suficiente Para derribar Para matar A mi mega caballero Y le llegó Le llegó bastante Y le hizo mucha Mucha pupa Ya estáis viendo Aquí Que prácticamente No, no Prácticamente no Es que le derribamos La torre En esta jugada Chicos La verdad es que Parecía que iba a ser Una gran jugada Lanzar la pandilla Pero yo creo que Se vino muy arriba Y no le me hacía la pena Porque ya habéis visto Que se quedó sin elixir Y no pudo ni Defenderme bien Al mega caballero Con lo cual Aquí ya dije Mirad Mirad Este tío que tiene Nivel 15 Prácticamente en la mitad De sus cartas del mazo Lo que no puedo hacer Es pues por ejemplo Estar tranquilo Y yo que sé Pues ir un poquito A mi bola Pero yo creo que Ya se rindió Igual se rindió Después de esta jugada Puede ser Puede ser Porque me acuerdo Que sí, sí, sí Se rindió Es verdad Pues después de esto Chicos Después de la jugada Con el mega caballero Yo creo que ya dijo Mira tengo mazo Love bait Ya con una torre Fuera No puedo hacer nada Y ya pues como podéis observar Se rindió muy fácilmente Pero bueno Yo creo que Hizo mal en rendirse Porque eso Teniendo tres cartas A nivel 15 Más la evolución del caballero Podría haber hecho Mucho más en la partida La podría haber remontado Sin ningún tipo de problema Yo le puse un 10 Yo le puse un 10 Porque directamente Básicamente Me regaló la partida Chavales La verdad Y bueno A este le hice tres coronas Pues porque al final Se rindió Después de la primera jugada Y luego Ya chicos Pues ya habéis visto Ya a 20 puntos De llegar a las 8000 copas Pues me tocó enfrentar A este mazo De ballesta Es un mazo Vamos a ver Que tiene esqueletillos Evolucionados Tiene esqueletos evolucionados Con lo cual ya Esto es una ventaja para él Porque tiene una evolución Yo no tengo ninguna evolución Tiene Sí que es verdad Que tiene al principito A nivel 12 Pero bueno Al principito como todavía está bastante chetado Yo tampoco lo veo como una desventaja ¿No? Tenerlo a nivel 12 Yo creo que es como Más o menos una carta normal A nivel 12 Yo tampoco encima Juego con ningún campeón Es que no juego Ni con evoluciones Ni con campeón Es que juego con todo Handicaps Y luego todas las demás A nivel 14 Salvo la ballestita Que la tiene a nivel 15 Con lo cual Así de primeras Yo diría Que son dos mazos Que están muy guardados Tanto el mío como el suyo A nivel Digo Lo que son niveles de cartas Ligeramente Por encima Él Porque tiene Una evolución Yo le pondría Ligerísimamente Por delante mío Simplemente Una ventaja superior Porque tiene esqueletos Evolucionados Pero bueno Aún así Yo creo que Este matchmaking Que es Mega caballero Mi mazo Mega caballero Contra el de ballesta Lo tenía que ganar yo Por eso He sido capaz de ganar Básicamente Porque si no Yo creo que era imposible Que la ganara Vamos a verla Y vamos a repasarla un poco Para ver los puntos más interesantes De esta partida Contra J.H. Artan Fue la partida La verdad es que Ni me acordaba Contra quien había jugado Y bueno Como veis Lo primero que va a hacer Mira Estaba preparando Este tío Inició la partida Al igual que yo Al menos Mira Me lanzó tronco Con lo cual Yo ya estaba un poco furioso Dije joder Pues ya no gano Ni de coña Porque tiene tronco Para defenderme A mi barril de duendes Pero bueno Por ahora Y luego encima Mira Me lanzó de repente Ahí la ballesta La cual no me esperaba Para nada Y encima Ese príncipe No me tanqueó A lo que es mi torre Y la ballesta Empezó a golpear A mi torre Me pareció súper injusto La verdad Y aquí yo ya estaba pensando Ya he perdido la partida Y ya no hay nada que hacer Pero Chicos No es como se empieza Sino como se acaban Las partidas Y yo pues no Desistí Y nunca me rendí Dije bueno Si que es verdad Que me ha hecho mucho daño En esta jugada Pero ya habéis visto Que yo con esta contra Le hice incluso más daño Que él a mi Que tuvo que lanzar el tronco Porque si no Ese lanzador Le iba a hacer mucho daño Como gastó el tronco Pues yo fui listo Y le lancé el barril de duendes Obviamente Y ya le dejé la torre Prácticamente Pues eso Prácticamente muerta Le dejé 500 puntos de vida A esa torre Así que fenomenal Empecé muy bien Encima yo ya pensé Bueno Ya sabiendo que tiene El mazo de ballesta Lo que tengo que hacer Es intentar lanzarle El mea caballero Para tanquear Cuando lance la ballesta Y con la demás morralla Que tengo Pues intentar Ser inteligente Y lanzarlo de una forma correcta Pues para Que pueda matar a la ballesta Y que no me mate Con sus otras cartas Ahí Esa tesla Pues me vino fenomenal Que la gastara Para mi Pandilla de duendes Así que bueno Aquí fui con cautela Aquí Muy bien esos esqueletillos Porque mirad No pinchó Con el pinchazo gordo Que tiene el príncipe Así que Pues lo hizo muy bien Con sus esqueletillos Pero aún así Pues no iba a llegar a nada Creo que me dio un golpe Pero tampoco fue suficiente Como para hacerme daño De verdad Así que bien Por ahora como veis Bien No tengo ningún tipo de percance Y cuidado Que ya tenía en ciclo Eso es A los esqueletos evolucionados Aquí yo En cuanto los vi Dije nada No me la voy a jugar más Me voy a echar flechas Porque si no Se nos puede complicar En una sola jugada La partida En cuanto se repliquen Esos esqueletos Me la Me podían pifiar toda la partida Y todo lo que tenía avanzado Que eran 300 puntos de vida A su torre Pues podía pifiarse Entonces pues eso Iba poco a poco Y ya Otra vez Ya sabía que me había lanzado Otra vez ahí La ballesta Y lo que hice fue lanzar Pues el macaballero Ahí para intentar Tanquear a mi príncipe Pero bueno Aquí sí que me asusté bastante ¿Por qué? Pues porque mirad El príncipe prácticamente Me lo mató Y claro Entre tronco Caballero y tal Pues sí que creo Que llegó a golpear algo Su ballesta Si no me equivoco Sí, ahí Empezó a golpear algo Y ahí me asusté Dije uff Cuidado Que este tío Parece que controla bastante Y que me puede remontar la partida Vaya, mira Me dejó la torre ya A 800 puntos de vida Con lo cual Fue una partida Bastante tensa Yo estaba súper tenso La verdad Porque imaginad Que yo estaba A punto de llegar a 8000 copas ¿No? Era o ganar O perder directamente Ganarlas O perder las 8000 copas Así que bueno Él me ha lanzado ahí Otra ballesta Que yo creo que ahí Se la jugó demasiado Me vuelvo a lanzar un tronco Para matar Lo que es mi pandilla Pero al menos eso Mi macaballero Fue a por la ballesta Conseguimos matarla rápido Y yo ya Lo único que tenía que hacer Era pues lanzar Aquí un poquito más de presión Con ese globo Luego me puse la pandilla Para que no matara A esos a mi lanzadardos Que era muy importante Que no lo matara Ahí la tesla se le murió Y aquí como tenía que lanzar El tronco por el lanzadardos Pues yo lo lancé Para el barril de duendes Que no podía matarlo Porque no tenía el tronco En ciclo Y le gané así la partida Y así fue como llegué chicos A las 8000 copas Después de Yo que sé Meses Sí, yo diría meses Intentándolo Realmente Llevo el último mes Intentándolo de verdad Pero siempre ha sido Intentando grabándome Ya habéis visto Muchos vídeos de gameplays Que he subido Intentado subir a las 8000 copas Y no lo conseguía Pues mirad chicos Ha sido desayunando De la forma Pues más tonta posible Pues tranquilamente desayunando Lo he conseguido Sin grabarme y sin nada Así de fácil ha sido Al final Me pareció hasta muy sencillo Haberlas conseguido Para que no quedara así de corto Y de rancio el vídeo Lo que vamos a hacer Es echar dos partidas Pues para Que eso Para que quede un poquito mejor el vídeo Ya que lo único que hemos hecho Es ver repeticiones De cómo llegar a las 8000 copas Pues también echar Unas cuantas partidas En mis primeras partidas En 8000 copas Para que veáis A ver que tal Bueno grabándome Porque si que he echado Fuera de grabación Alguna que otra partida En 8000 copas Se han sido todo nefastas Chavales Y ya vuelvo a estar en 8000 Pelado Sin ninguna copa más Así que vamos a ver Que tal se nos da Chavales Grabarme en 8000 copas Por cierto chicos Muy importante Lo dejo para aquí Para la noticia Por si alguno se quiere meter Tengo un clan En clan royal En el que Pues os podéis meter Cualquiera No hay ningún tipo de límite De copas Ni nada por el estilo Se llama Tabletaba Igual que mi canal La verdad es que no tengo Pues como veis Mucha imaginación Y lo que hago ahí Es jugar con suscriptores Entonces si os metéis En ese clan Podréis invitarme O os invito yo A jugar partidas Y también creo que me sigáis En Twitch Porque una vez a la semana Haré un directo En Twitch En el que Bueno ya llevo Bastantes semanas haciéndolo En el que juego con suscriptores Que estaban metidos en el clan Jugábamos Echamos ahí la tarde Unas risas Y si vosotros también Quieres participar En alguno de mis directos Y salir en algún vídeo De jugando con suscriptores De Youtube Pues no sé si es más Que uniros a mi clan Y seguidme en Twitch Para que estéis al corriente De cuando hago directo Primera partida Contra Kawaii Mik Los dos estamos En 8000 copas Somos pues Gente muy humilde Que nos cuesta Subir copas en 8000 Me lanza directamente De primeras El montapuercos Yo le voy a defender aquí Con mi mea caballero A ver si nos golpea Más de una vez Nos ha golpeado dos veces Bueno Era más que obvio Que iba a pasar eso Vamos a acompañar aquí El mea caballero Con el lanzalardos Me lanza su torre infernal Para defenderlo La verdad es que Fenomenal Una torre infernal Buenísima Y mi jugada Si no es basta Porque he gastado muchísimo En el xir Mea caballero Y también me ha matado Los murcilaguillos Incluidos Pero bueno Voy a intentar despistar Ese baby Con mi príncipe Ya estamos viendo Chavales Que este chaval No solo tiene el pase de batalla Sino que tiene todas sus cartas A nivel 15 Mea caballero también a nivel 15 Todo a nivel 15 Chavales Pues nada Va a ser imposible No Lo siguiente Ganará este hombre Me lanza por ahí Su mea caballero A nivel 15 También tiene La lanza fuegos A nivel 15 Bueno Al menos lo ha lanzado Por delante el mea caballero Con lo cual Se le muere enseguida Algo mal que ha hecho aquí Mi rival Y vamos a intentar defender Este mea caballero Sin que nos golpee demasiado Con nuestro propio mea caballero Pero yo creo que aún así Nos va a golpear demasiado Si nos va a dejar la torre A 1300 puntos de vida Chavales Bueno Me voy a lanzar No sé con qué acompañar Me voy a lanzar aquí la pandilla Porque solamente me voy a lanzar Otra vez la torre infernal Y Ah La han lanzado también Otra vez muy bien Con lo cual Lo veo muy difícil de defender eso Así que nada chavales Eso se me va a morir Ah bueno Se me ha quedado bastante pandilla viva Y los murciarellos están acompañando Con lo cual Vamos a hacer bastante daño Defendemos aquí con las flechas rápidas Para que no golpeen esos duendes Y bueno Hemos dejado su torre A 2645 puntos de vida No está nada mal chavales Venga Que igual se puede hacer algo Vamos a lanzar por aquí El príncipe Para defender a ese montapuercos Príncipe de montapuercos Al nivel 15 Mi príncipe al 14 Pues Obviamente Uh Pues no No me ha derribado la torre Pensaba que lo iba a hacer Pero bueno Lo me ha dejado a 300 Que eso es prácticamente Como si estuviera derribada Me defiende solo con un baby Con lo cual Pincha mi príncipe Y cuidado que podemos derribar esa torre Si no lo defiende con nada más No lo defiende Y bueno Con la zaga 2 creo que sí Creo que conseguimos Sí Con la zaga 2 golpeamos Y derribamos esa torre Así que bastante bien chavales Estamos por ahora Hemos remontado la partida Me ha dado por aquí Para activarme la torre Ay Ha sido No me ha dado tiempo chicos Con ese globo de esqueletos Para llegar A activarme la torre central Y que no golpea la torre derecha Pero bueno Pues nada Ya como estaba prácticamente perdida Tampoco me importa demasiado Me ha caído por aquí Desde atrás Me ha dado su mago A nivel 15 Tiene todas las cartas A nivel 15 tío Mira Como sea capaz de ganarte De verdad Es que te merecerías perder Pero vamos Te merecerías todas las burlas del mundo Debería hacer verme incluso Voy a lanzar por aquí El príncipe Para matar a ese mago de fuego Que es bastante incordio Y también los mercedillos Vienen muy bien para La torre infernal Que estaba clara Que la iba a lanzar ya Voy a lanzar el lanzagardos En este lado Desde atrás Voy a lanzar también El meacaballero Para que no golpee A mis duendes Vale perfecto Mis duendes con lanza Sobreviven A ese golpe Así que cuidado con esta presión Que puede ser buena Voy a lanzar por ahí Su lanza fuego es evolucionada Pero no es suficiente Me llega Llega el meacaballero a su torre Voy a lanzar unas flechas por aquí Para matar a esa lanza fuego Que creo que muere Sí porque le había quitado un poquito de vida Y le dejamos chicos La torre a 500 puntos de vida Va va se puede Voy a lanzar por aquí La pandilla de duendes El príncipe en este lado Para que no golpea a mi pandilla Ese meacaballero Cuidado con ese montapuercos Chavales Que probablemente no golpee demasiado Se ha ralentizado mucho ahí No sé que le ha pasado Así que lanzamos aquí Meacaballero Así que yo creo que podemos defenderle Bastante bastante bien No va a golpear tanto Nos deja la torre Bueno a menos 800 puntos La verdad es que le ha hecho bastante daño Pero bueno Acompañamos por aquí Con el lanzalardos Y también lanzar El barril de esqueletos Para acompañar más a ese ataque Ese meacaballero Ay que pena chicos No ha llegado Pero cuidado con ese globo Que puede llegar Me defiende con su barril de duendes Aún así hay uno que está pinchando atrás Un duende mío Los esqueletos llegan Llegan mi lanzalardos Y ganamos Ganamos Esta partida Bueno le ha rey de él Un 10 Le va a poner de todo Tío buena suerte Y bueno Es increíble Le he ganado chavales A un chaval Que tenía todo Chavales Todo A nivel 15 Increíble La verdad Es para que desesco la ruida Una última partida Contra al extremo Al extremo Mira un juego de paradas Que me gusta Voy a empezar directamente Haciendo aquí presión Con el barril de duendes Ya sabéis que a mi me encanta Hacer presión Y llevar la iniciativa En las partidas Y me empieza Con un mago eléctrico Y un gigante noble A nivel 15 Desde atrás Una jugada bastante rara La verdad Voy a lanzar aquí el príncipe Para matar a ese mago eléctrico La verdad No entiendo Yo creo que No hay nadie Que juegue con El gigante noble Desde atrás Pero bueno Vamos a lanzar aquí El lanzadardos Para intentar Matarlo lo antes posible Que yo creo que no Golpeará demasiado La verdad Porque ese príncipe Le pincha que no veáis A ver esta conta Que creo que puede ser buena Ay se me ha adelantado El lanzadardos Que pena Pero bueno Como tiene la valquilla Tampoco me importa demasiado La ha gastado igualmente Me voy a lanzar por aquí Con el mea caballero Porque creo que se ha gastado Bastante el elixir Ya lanzar sí Unas flechas para matar A ese lanzafuegos Que no nos incórdia demasiado Y por aquí Barril de esqueletos Para hacer un poquito Más de presión Me lanza para despistar Mi mea caballero Bueno su gigante noble Hacia mi mea caballero Pero cuidado con ese Ah bueno Tiene la furia Con lo cual defiende muy bien A mis esqueletos No me preocupa mucho Este gigante noble Porque lo ha utilizado Para defender Y ya habéis visto Que no ha golpeado Ni una sola vez A ver aquí si llegamos a algo Con ese barril de duendes Vale Se colocan en el lado de atrás Con lo cual están pinchando Los tres Y muchísimo Porque está tanqueando Mi mea caballero Y cuidado que encima le salta Bueno Derribado la torre Chavales Vaya jugadón Hemos hecho Simplemente con Esta simple jugada Hemos derribado La torre izquierda Y además de que Tiene bastante dañada La derecha A ver donde lanzar Dos sirococo bien aquí Para activarme La torre central Y que no muera Ay Y le ha golpeado Pero bueno Al menos Algo es algo Me ha activado La torre central No está mal No sé si que lanzar Voy a esperar a él Porque ahora mismo Yo estoy ganando la partida Pero bueno No lanzar nada Pues lanzo la pandilla Porque si no Veo que no vas a Llevarte una iniciativa Y aunque vayas Perdiendo Es increíble Me ponen unos esqueletillos Bastante malos Porque no defienden La pandilla completa Así que pues nada Más daño se lleva La torre Bueno Me pone chavales Le voy a poner un 10 Porque madre mía Me pone la torre tesla A ese barril de esqueletos Malísimo Que ni siquiera Lo desvía Así que Llega ese barril Voy a lanzar por aquí El príncipe Para matar a ese Gigante noble Lo voy a acompañar Incluso con mega caballero Porque creo que me lo puedo permitir Por como va la partida Aquí lanzar ardos Para matar a esa tesla Lo antes posible Y bueno Yo creo que ese gigante noble Se la voy a morir enseguida Porque tengo ahí El mega caballero Lanzar ardos Y el príncipe Si no fuera poco ya Para matarlo Ese lanzar ardos Llega por ahí Voy a tanquearlo un poco También con ese globito Otro príncipe aquí Un príncipe aquí Para matar a ese gigante noble Chicos Que la verdad es que Cuando tiene nivel 15 Pues es complicado de matar Pero bueno Mira Está muerto bastante rápido Voy a preparar el mega caballero Para matar a estas dos cartas En cuanto pasen el puente Por ejemplo Ahora mismo Y bueno Lo defendemos perfectamente Chavales Este tío Mira que tiene cartas A nivel 15 Y evolución y todo Pero no está jugando Al nivel suficiente Como para estar a nivel A 8000 copas Para mí Pero bueno Flechas por aquí Lanza fuegos Y Voy a lanzar el príncipe Aquí para matar A ese gigante noble Que por favor no lo golpea demasiado Porque con la furia Ya sabemos que puede golpear Muchísimas veces Le va a poner bien jugado Porque ya queda un segundo Y no le da tiempo Le damos un 10 Y aquí llorar un poco Porque vamos Voy a hablar un poquito Con el duende Que hace mucho que nos hizo Este emoticono Bueno Estas partidazas Que hemos echado Con 8000 copas Chicos Para que luego digáis Que solo juego Pues en desafíos de mierdilla Pues para que veáis Que en copas También juego partidazas Para que luego no digan nada Si os ha gustado Para que queden más vídeos de Clash Royale Dejadnos algún like Con un comentario Suscribiros Y nos vemos con más vídeos Chao chavales